Esta mañana que tiene algunas lloviznas, pareciera que es una mañana donde hay lágrimas celestiales. Caen del cielo estas gotas, justo cuando recordamos la vida de 22 héroes de la patria, de 22 jóvenes que entraron a esta escuela para formarse y servir al prójimo, y servir a la nación, y servir a la constitución y a la ley. Hoy les rendimos un sentido homenaje, porque ellos encarnaron el verdadero símbolo del emblema de esta institución, Dios y patria. Su fe los motivó todos los días y su amor patrio significó la entrega total al servicio a Colombia. El atentado que vivimos hace un año fue un atentado a toda una nación. Fue un agravio miserable a la educación, porque estos 22 jóvenes estaban estudiando, formándose en este centro educativo. Fue un ataque a las familias colombianas, a las familias que con generosidad y con despojo entregan sus hijos al servicio de la nación. Fue un ataque a los valores de nuestra patria, una agresión más a la democracia, una agresión más a la vida, a la honra, los bienes, derechos y libertades de una nación que quiere vivir en paz. Ha pasado un año y hoy seguimos con el corazón arrugado por aquel hecho execrable. Hoy nos unimos a sus familias con abrazo fraterno, con reconocimiento, con admiración. En este año hemos cumplido el tributo merecido y permanente a los héroes de nuestro país. Las instituciones hemos respondido honrando su memoria con el grado póstumo y la pensión póstuma. Pero nunca serán suficientes para calmar el dolor que fue infligido por el terrorismo. Esos hechos lamentables nos tienen que servir a todos los colombianos para hacer reflexiones muy profundas. No existe en una democracia, en una democracia que lleva al emblema del Estado Social de Derecho, no existe posibilidad alguna que alguien justifique un asesinato, un secuestro, un acto de terror como mecanismo de expresión y mucho menos como causa política. El terrorismo es la mayor degradación a la que pueda llegar el ser humano, porque es el total desprecio por la vida, es el total desprecio por la integridad y es además una villanía misma en su más clara expresión. Por eso los colombianos rechazamos el terror, rechazamos la violencia. Hacemos un llamado permanente a esa convicción constitucional de hacer de la paz un deber y un derecho de obligatorio cumplimiento. Pero un deber y un derecho de cumplimiento que emana del principio de las instituciones de proteger a todos los colombianos en todo momento y lugar del territorio. Quienes toman el camino de ser policías son para que esos principios de defensa del ciudadano se apliquen sin distingos. El policía es un servidor excepcional, el policía es un patriota ante todo. Por eso esta institución que lleva más de 128 años es para servirle a cada ciudadano y que cada ciudadano se sienta protegido. Todas las expresiones de la policía nacional, cada una de sus especializades, lleva siempre esa convicción de atender al ciudadano, de ganarse su confianza, de que los ciudadanos tengan en su conciencia el halo protector. Nuestra admiración hacia la policía es peremne. Hoy más que nunca nos sentimos orgullosos de nuestra policía nacional. Y estos 22 ángeles que desde el cielo nos acompañan son también el símbolo de la formación, de la formación en valores, en ética, de la formación en disciplina, en entrega, en generosidad, de la formación de desprendimiento, porque todo el que asume el camino de servir como policía lo hace dispuesto a dar su vida por otros ciudadanos. Hoy, en esta mañana, rechazamos los actos de terrorismo que históricamente han perpetrado en contra de Colombia quienes cometieron esta tragedia. Esos criminales deben sentir siempre el rechazo de la sociedad, porque así como lo hicieron la mañana del 17 de enero del 2019, lo han hecho en muchos lugares del territorio y todavía pretenden tener un discurso hipócrita donde invocan la paz, pero permanentemente atentan contra los ciudadanos, muchos de ellos indefensos, muchos de ellos de comunidades que han estado afectadas por la pobreza, muchos de ellos ciudadanos llenos de esperanza, que han sentido que su libertad muchas veces es cooptada por el ruido ensordecedor de los fusiles del crimen. Hoy podemos hablar con claridad. La defensa de la seguridad es ante todo un valor democrático, es ante todo la provisión de un bien público. Y la policía y el ejército de Colombia y el resto de las fuerzas han estado presentes en el territorio y en el último año han enfrentado a esas estructuras terroristas de quienes perpetraron este atentado teniendo más de mil quinientas capturas, más de quinientas desmovilizaciones y muchos de sus cabecillas afectados por la valentía y el heroísmo. Esta debe ser una ocasión para que el mandato de los ciudadanos de querer la paz signifique para quienes están en el terrorismo que la paz no se puede construir con ellos si ellos pretenden intimidar con el terror y con la violencia a la comunidad. Cuando llegué a la presidencia de la República expresé con claridad que haríamos una evaluación de lo que fueron las conversaciones de ese grupo criminal con el gobierno que nos antecedió. En diecisiete meses de conversaciones perpetraron más de cuatrocientos actos de terror, asesinaron más de cien ciudadanos y cometieron más de diez secuestros. Por esa razón dijimos con claridad que cualquier aproximación a la generación de confianza empieza por la liberación de todos los secuestrados y porque se le ponga fin a todos los actos criminales. aceptar el uso de la paz como herramienta discursiva mientras se atenta contra la población es legitimar la violencia misma en contra del pueblo colombiano. Por eso el llamado es claro y permanente. Sin esas dos convicciones no se puede aceptar que la paz se convierta en un petrimetrio y desastrería utilizado para alimentar discursos para la galería. Colombia quiere construir paz y paz con legalidad. Colombia quiere construir paz sin impunidad. Colombia quiere construir una paz creíble y sólida. pero esa paz creíble y sólida empieza porque crímenes como el que se cometió en esta escuela hace un año jamás queden en la impunidad. En este año hemos visto como también el Congreso de la República ha respondido y ha respondido para que ni el secuestro ni el narcotráfico sean delitos conexos al delito político y por ende amnistiables. Mensaje que le llega a esas estructuras terroristas de manera diáfana de que no vamos a dejar doblegar las instituciones. Hace un año con el corazón arrugado compartiendo con las familias que vieron a sus hijos asesinados de manera cruenta pude apreciar que cada una de esas familias en el abrazo fraterno en el dolor compartido me expresaban que no querían que la muerte de sus hijos quedara en la impunidad y mucho menos que fuera en vano. Estos ángeles que hoy recordamos que les agradeceremos siempre su servicio a Colombia reclaman desde la divinidad celestial que Colombia acaricie la paz y la paz se construye con personas como ellos que día a día están en las calles en los barrios en las veredas en los municipios aplicando la constitución y la ley pero también se construye con una ciudadanía que ejerce sus derechos y ejerce sus deberes con una ciudadanía que le reclama siempre con ardentía a quien pretenda con la violencia intimidar que su camino nunca será fértil. hoy le rendimos homenaje a estas familias buenas honorables gallardas a estas familias que se levantan cada día sintiendo la ausencia de un ser querido pero que tienen un amor por Colombia que no tiene final a todos ellos padres madres hermanos les quiero expresar que estamos siempre con ustedes y a esta institución reiterarle el afecto de toda Colombia nuestra policía nacional es símbolo de servicio de entrega y de sacrificio que Dios tenga siempre en la gloria a estos 22 ángeles que Dios acompañe siempre a nuestro país y a quienes defienden los derechos y libertades de los ciudadanos que esta ofrenda floral sea símbolo de una nación que le duele lo que le pasa a sus ciudadanos que le duele lo que le pasa a sus héroes pero que hoy está más erguida que nunca las Gracias por ver el video.